Ya han sido revisados un 54% de los resultados de las elecciones de Guatemala. Traduciéndose esto en 12 de las 22 provincias del país, sin presentarse mayores cambios, según lo informó el Tribunal Supremo Electoral. Según Luis Gerardo Ramírez, portavoz de la mencionada entidad, las variantes han sido de apenas uno o dos votos. Sin embargo, esto no es aún oficial, según explicó el funcionario. Cabe recordar que la revisión de los resultados fue ordenada por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala por una solicitud de nueve partidos tradicionales que reclaman que antes de adjudicar los cargos se deben revisar nuevamente las actas de votación. Varios analistas y expertos advierten que la medida puede tener como objetivo demorar la oficialización de los resultados y buscar así suspender la segunda vuelta presidencial, que enfrentará a la ex primera dama Sandra Torres y al académico Bernardo Arevalo de León. Entre tanto, el Congreso guatemalteco quedó con mayoría oficialista con 39 legisladores.